Hacer un análisis de cortante y de momento flector requiere gran capacidad de análisis, sobre todo si queremos hacerlo de una manera más rápida. En este caso, debido a las fuerzas involucradas, vamos a tener un comportamiento en particular. Bienvenidas y bienvenidos familia FII a este nuevo video, donde vamos a realizar un ejercicio del libro de mecánica vectorial para ingenieros de estática de Viran Johnston. Entonces, pues miren, ya se la saben. El enunciado básicamente dice que hay que obtener los diagramas de fuerza cortante de momento flector y el otro inciso, que es el inciso B, requiere determinar los valores absolutos máximos de fuerza cortante y de momento flector. Antes de comenzar, te recuerdo que este video forma parte de mis listas de reproducción de diagramas en vigas y de ingeniería donde encontrarás un montón de ejercicios y de ejemplos para seguir aprendiendo y estudiando. Vamos a comenzar. Primero, observamos que no conocemos los valores de las fuerzas de reacción en los apoyos. Es más, ni siquiera están mostradas. Pero estos valores los vamos a obtener de una manera muy rápida, con un análisis de equilibrio de cuerpo rígido. Pero esto va a ser puro trámite. A estas reacciones que son verticales, les llamaremos AY y BY. Ahora, a continuación, vamos a comenzar con una suma de momentos igual con cero. Y haremos un análisis con respecto al punto B, para utilizar regla de la mano derecha y que sea mucho más sencillo. Recuerden que hay que considerar que independientemente de los tipos de apoyo, las diversas componentes de las fuerzas de reacción las podemos determinar con nuestros análisis. Pero aquí, como solamente tenemos fuerzas externas verticales, las reacciones únicamente serán verticales. Y si hacemos este análisis de equilibrio con respecto al punto B, vamos a tener dos momentos positivos. Uno, que va a ser de esta fuerza, y otro de la fuerza puntual equivalente de esta carga distribuida. Pero vamos a tener un momento en sentido horario o negativo. Por lo tanto, nos podemos brincar la parte del despeje y simplemente poner de un lado de la igualdad el valor del momento de esta fuerza de reacción y del otro lado el valor del momento de las otras dos que tenemos. Así que veamos qué obtendremos. Primero, como es con respecto al punto B, tendremos la multiplicación fuerza por distancia de Ay por 10 pies. Y del otro lado, tendremos los momentos producidos por esta fuerza y la carga distribuida. Esta es muy sencilla, va a ser 12 por 4. Y la de la carga distribuida la vamos a obtener con unas multiplicaciones que será 2.5 de la altura por 6 de la base por la distancia que existe desde el punto B hasta donde se encuentra la fuerza puntual equivalente. Y como es una carga distribuida rectangular, la mitad estará a 3 pies. Quiere decir que si estos 3 pies están con respecto al punto C, la totalidad con respecto al punto B será de 7 pies. Y esta multiplicación será 2.5 por 6 por 7. Y así, tras un parpadeo, planteamos nuestra ecuación. Y al realizar los despejes y operaciones necesarias, llegamos a que Ay es igual a 15.3 kips. A continuación, para obtener el valor de la fuerza de reacción By, lo único que vamos a hacer es una suma de fuerzas en Y igual con 0. Pero, para que esto sea más rápido, dejaremos solamente este término de un lado de la igualdad. Y tendremos By igual a 12 más 2.5 por 6 menos Ay. Y tras plantear nuestra ecuación, hacer la sustitución de Ay y realizar las operaciones, obtenemos que la reacción By es igual a 11.7 kips. Y ya llegando a este punto, estamos listos para hacer nuestros diagramas. Pero es donde vemos también que no nada más hay que aprender equilibrio de cuerpo rígido, porque sí. Sino que aquí está la aplicación directa. Así que ahora, vamos a comenzar. Primero, tenemos en el punto A esta fuerza de reacción que es vertical hacia arriba. Así que nos vamos a ubicar primero en la parte positiva de nuestro diagrama con una magnitud de 15.3 kips. Pero recuerden, para que esto sea más sencillo, lo recomendable es trazar líneas que se encuentren de manera vertical que intersecten con nuestros diagramas donde tenemos la aplicación de fuerzas puntuales, como en este caso. Y también hay que considerar que las fuerzas puntuales tendrán un comportamiento gráfico constante en este diagrama, mientras que una carga distribuida tendrá un comportamiento lineal. Y en este caso, como esta carga distribuida es hacia abajo, tendremos un comportamiento lineal negativo. O sea, con pendiente negativa. Y no pasa nada, vamos a comenzar. Ya habíamos dicho que inmediatamente nos vamos a ubicar a 15.3 kips en la parte positiva, porque tenemos esa fuerza que es vertical y hacia arriba. Y así ubicándonos en este punto que acabamos de indicar de manera vertical, aquí tenemos el 15.3 kips, ¿sale? Y luego, aquí mismo no podemos manejar un comportamiento constante yendo de izquierda a derecha, porque inmediatamente tenemos la carga distribuida. Por lo tanto, en este punto máximo, vamos a comenzar con este comportamiento lineal con pendiente negativa. Y la pregunta es, ¿cuánto vamos a descender en nuestro diagrama? Y la respuesta es, la magnitud de la fuerza equivalente de esta carga distribuida. Al hacer la multiplicación de 2.5 kips sobre pie por 6 pies, obtendremos un valor de 15 kips. Quiere decir que de aquí vamos a descender 15 de manera lineal hasta intersectar donde tenemos el punto C. Y si hacemos el trazo de esta línea, ahora vemos que todavía va a quedar una pequeña parte que se va a encontrar en la parte positiva de nuestro diagrama. Pero resulta que esta pequeñísima parte que tenemos que considerar, que es aquí, pues es la diferencia. 15.3 menos los 15 que estamos restando de la carga distribuida. Por lo tanto, aquí únicamente nos queda 0.3 kips. Si ya tenemos esto, ahora hay una fuerza aplicada en el punto C, que es puntual y hacia abajo. Así que de este valor, vamos a tener que restar ahora 12 kips, porque esta es hacia abajo. Y si hacemos esta resta de 0.3 menos 12, obtendremos menos 11.7. Este menos 11.7 nos va a ubicar de manera inmediata en la parte negativa y podemos hacer este trazo. Así que de aquí bajamos de manera inmediata hasta donde tengamos el menos 11.7. Y ahora que ya llegamos hasta este punto, podemos considerar que en este intervalo vamos a tener un comportamiento constante, porque solamente tenemos fuerzas puntuales. Así que este valor de menos 11.7 kips se va a mantener hasta llegar al punto B. Y fíjense qué mágico es esto, porque si nosotros hacemos este trazo, que además es constante, de aquí viajando para acá, vamos a llegar a este punto, donde vamos a seguir teniendo este valor, que por cierto ya se encimó, de menos 11.7 kips. Pero resulta que de aquí tenemos en el punto B una fuerza de reacción con la misma magnitud, que nos va a equilibrar el diagrama haciendo que este llegue hasta 0, justo en la intersección con nuestro eje X. Y este es nuestro diagrama de fuerza cortante. Y en realidad considero yo que este era el diagrama más difícil de hacer, ya que acá va a ser mucho más sencillo, van a ver. Pero antes de comenzar, te recuerdo que si no te has suscrito, te invito a que lo hagas a este tu canal, Salvador Fee, también que me sigas en mis redes sociales y que le des like al video. Recuerda que contribuyes y ayudas mucho a que siga siendo más contenido de ingeniería. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con este diagrama. Dado que aquí tenemos un comportamiento que va del punto A al punto C, que es lineal con pendiente negativa, vamos a indicar un comportamiento en este intervalo que no será lineal, sino que vamos a aumentar el orden. Quiere decir que acá será un comportamiento de segundo grado. O sea, como si estuviéramos hablando de un comportamiento de tipo parabólico. Eso es lo que vamos a tener. Y hay que ver muy bien qué valores vamos a tener llegando al punto C. O sea, el valor que tendríamos en la parte más alta, considerando este comportamiento parabólico. Este comportamiento va a comenzar en cero en nuestro diagrama de momento, ya que vamos de izquierda a derecha. Pero también hay que considerar algo más. El valor máximo que vamos a encontrar, considerando que lo vamos a poner acá, va a ser el valor del área bajo la curva que obtengamos con la operación de cálculo de áreas para esta parte que tenemos aquí, que es positiva. Recuerden, en este diagrama, el momento que tendremos será positivo, porque las áreas en este intervalo son positivas. Aunque la pendiente sea negativa, mientras esta área se encuentra en la parte positiva, quiere decir que el momento lo vamos a indicar en la parte positiva también. Así que veamos. De aquí, ojo, podemos confundirnos un poco, porque tenemos dos figuras geométricas. Una es un rectángulo y la otra es un triángulo. Si hacemos un trazo para que esto sea mucho más visible, podemos observar que hay un triángulo rectángulo en la parte superior y en este pedacito, un rectángulo chiquito. Entonces, vamos a hacer las operaciones. Tenemos un rectángulo. Este rectángulo, para obtener el área, es base por altura. Entonces son 6 pies por 0.3 kip, que nos da como resultado las unidades de momento. Y en magnitud, esta área nos da de 1.8. Este 1.8 se la vamos a sumar al área que obtengamos del triángulo, que también será base por altura sobre 2. La base, 6 pies. La altura, 15. Recuerden que es 15 de la altura del triángulo, porque estos 0.3 ya los ocupamos para el rectángulo. Entonces, 6 por 15 y esto entre 2. Lo cual nos da como resultado 45. Entonces, si tenemos 45 de este triángulo y 1.8 que encontramos del rectángulo, tenemos que sumar estos valores para encontrar 46.8. Y este valor de 46.8 kips por pie es el que tendremos en el punto C para nuestro diagrama de momento flector. Y recuerden, el comportamiento va a empezar desde el origen y será de tipo parabólico. Entonces, esto va a ir más o menos así. Ya tenemos esta parte. Ahora simplemente hay que analizar lo que sigue. Y está mucho más sencillo porque aquí lo que vamos a hacer es también el cálculo de un área, pero es una figura geométrica más simple porque únicamente es el rectángulo. Y aquí nuevamente, base por altura. La base son 4 pies. La altura son menos 11.7 kips. Como vamos a obtener un resultado con signo menos, significa que el gráfico va a decrecer. Y recuerden, aquí el comportamiento es constante. Por lo tanto, vamos a aumentar el grado. Quiere decir que acá tendremos un comportamiento lineal. Este comportamiento lineal tendrá pendiente negativa por el signo que encontramos. Y si hacemos este cálculo, obtendremos un valor de la multiplicación de 4 por menos 11.7 que es igual a 46.8. Por lo tanto, del punto C al punto B vamos a llegar al valor de 0. Y aquí lo podemos observar con el comportamiento de esta línea recta con una pendiente negativa. Esto que estamos trazando es el diagrama de momento flector. Y listo, ya tenemos hechos nuestros diagramas. Solamente falta responder el inciso B que es cuáles son los valores máximos de la fuerza cortante y del momento flector. Pero recuerden, valores máximos absolutos. Por lo tanto, serán positivos. Y aquí observamos que el valor máximo que tenemos para fuerza cortante es el de 15.3, ya que es más grande en magnitud que el 11.7. Y finalmente, para el momento flector es más evidente, porque precisamente fue el valor máximo que obtuvimos para el cálculo de área en esta parte, cuyo valor es de 46.8 kips por pie. Y listo, familia FI, ya acabamos. Tenemos nuestros diagramas de fuerza cortante y momento flector y también los valores máximos absolutos para cada diagrama. Si quieres seguir estudiando y aprendiendo, te invito a que visites mis listas de reproducción de ingeniería donde encontrarás un montón de ejemplos para seguir viendo muchos más temas. Yo soy Chava, te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.